Cuando no tengas a nadie Cuando el día oscuro esté Cuando todo se haya nido Sabes que cuentas conmigo A tu lado ahí estaré Cuando no tengas a nadie Y muriendo esté tu fe Nunca te des por vencido Aunque te sientas herido A tu lado ahí estaré Y no te rindas No, no te rindas Que yo estoy cerca Dándote fuerzas Y no te rindas Y no te rindas No, no te rindas Que yo estoy cerca Dándote fuerzas No, no te rindas Música Cuando no tengas a nadie Cuando el día oscuro esté Cuando todo se haya nido Sabes que cuentas conmigo A tu lado ahí estaré A tu lado ahí estaré Cuando no tengas a nadie Y muriendo esté tu fe Nunca te rindas Nunca te des por vencido Nunca te des por vencido Aunque te sientas herido A tu lado ahí estaré Y no te rindas Y no te rindas No, no te rindas No, no te rindas Que yo estoy cerca Dándote fuerzas Dándote fuerzas Dándote fuerzas Y no te rindas Y no te rindas No, no te rindas Que yo estoy cerca Dándote fuerzas Dándote fuerzas Que yo estoy cerca Dándote fuerzas Cuando no tengas a nadie Cuando no tengas a nadie No, no te rindas Cuando no tengas a nadie Todo amor me da felicidad Me da fuerza, fe y libertad Cada día yo te amo Más y más Este amor por ti Nada lo cambiará Yo te amaré Toda una eternidad Contigo quiero platicar Contigo quiero caminar Yo siempre a tu lado Quiero estar Contigo quiero alabar Contigo quiero adorar A todo el mundo Le quiero cantar Cuánto te amo Cuánto te amo Me da fuerza, me da fuerza Me da fuerza, fe y libertad Me da fuerza, fe y libertad Cada día yo te amo Más y más Más y más Contigo quiero adorar Contigo quiero adorar Contigo quiero adorar A todo el mundo le quiero cantar Contigo quiero cantar Contigo quiero platicar Contigo quiero platicar Contigo quiero caminar Yo siempre a tu lado Quiero estar Contigo quiero alabar Contigo quiero adorar Contigo quiero adorar A todo el mundo le quiero cantar Contigo quiero platicar Contigo quiero caminar Yo siempre a tu lado Contigo quiero adorar Quiero cantar Una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar Una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Quiero cantar Una linda canción Una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar Una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo La paz que busqué, solo en él encontré la felicidad La paz que busqué, solo en él encontré la felicidad La paz que busqué, solo en él encontré la felicidad Para cuando vengas por mí Comprendo, a veces caí Y tú me levantaste Siempre me perdonaste por todas mis maldades Contigo me voy Contigo me voy, al cielo contigo me voy Yo seguiré tu camino y contigo al cielo me voy Contigo me voy, contigo me voy Al cielo contigo me voy Yo seguiré tu camino y contigo al cielo me voy Voy a contarles a todos Quiero que me escuchen bien Cristo nos ha liberado Vámonos todos con él Contigo me voy, contigo me voy Contigo me voy, contigo me voy Yo seguiré tu camino, y contigo al cielo me voy Contigo me voy, contigo me voy, al cielo contigo me voy Yo seguiré tu camino, y contigo al cielo me voy Yo que pensé, que todo se venía abajo Te encontré, en el rincón de mi ansiedad Entre mis lágrimas, aquella tarde te encontré Llegaste tú, me brindaste tranquilidad Y tu luz, fue la que pudo alegrar mi pobre corazón Me diste tu gran mano, sin pedir nada a cambio Y yo también haré lo mismo El resto de mi vida, será lo que tú quieras Gracias te doy, por todo ese amor Gracias te doy, por la nueva ilusión Porque cuando más te necesitaba, nunca me diste la espalda Gracias te doy, por darme vida con la tuya Gracias te doy, por todo ese amor Gracias te doy, por todo ese amor Gracias te doy, por todo ese amor Que ha depositado en mi vida, para seguir de acudir Gracias te doy, por todo ese amor 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 Música Yo quiero estar contigo, por toda la eternidad, necesito tu alivio, tu amor, cariño y bondad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Yo quiero conocerte, y quiero aprender más de ti. Quiero exaltar tu nombre, yo quiero bendecirte a ti. Aleluya, Aleluya. 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 Por eso te quiero, te amo, Señor. Tu amor, lo siento aquí en mi corazón, puede sanar todo dolor. Me hace sentir feliz, lleno de alegría. Por eso te quiero, te amo, Señor, mi Salvador. Por eso levantaremos hoy las manos, y te alabaremos con el corazón. Con orgullo seguiremos adorando, cantando alabanzas, con honra y amor, mi Salvador. Música Tu amor, es más grande que el mundo, que todo el universo, más fuerte que las más grandes tormentas. Por eso te quiero, te amo, Señor. Tu amor, lo siento aquí en mi corazón, puede sanar todo dolor. Me hace sentir feliz, lleno de alegría. Por eso te quiero, te amo, Señor, mi Salvador. Por eso levantaremos hoy las manos, y te alabaremos con el corazón. Con orgullo seguiremos adorando, cantando alabanzas, con honra y amor, mi Salvador. Mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador, mi salvador. Por ti hoy mi vida tiene paz Por ti ya no tiene oscuridad Por ti hoy me siento tan feliz Por ti por el amor que tú me das Por ti soy alguien que no sabía Sé que hoy puedo hacer lo que tú me pidas Lo que sé que a ti te agrada Pídeme que dé mi vida Y yo la entrego como tú lo hiciste ayer Hoy con gusto doy mi vida Por ti Por ti hoy mi vida tiene paz Por ti ya no tiene oscuridad Por ti hoy me siento tan feliz Por ti por el amor que tú me das Por ti soy alguien que no sabía Sé que hoy puedo hacer lo que tú me pidas Lo que sé que a ti te agrada Pídeme que dé mi vida Y yo la entrego como tú lo hiciste ayer Por ti hoy con gusto doy mi vida Por ti por ti Por ti soy alguien que no sabía Por ti soy alguien que no sabía Sé que hoy puedo hacer lo que tú me pidas Lo que sé que a ti te agrada Lo que sé que a ti te agrada Pídeme que dé mi vida Y yo la entrego como tú lo hiciste ayer Hoy con gusto doy mi vida Por ti soy alguien que no sabía Sé que hoy puedo hacer lo que tú me pidas Lo que sé que a ti te agrada Lo que sé que a ti te agrada Pídeme que dé mi vida Y yo la entrego como tú lo hiciste ayer Hoy con gusto doy mi vida Pídeme que dé mi vida Y yo la entrego como tú lo hiciste ayer Hoy con gusto doy mi vida Por ti Por ti Hoy con gusto doy mi vida Por ti Hoy con gusto doy mi vida Hoy con gusto doy mi vida Hoy con gusto doy mi vida Me gusta Hoy con gusto draghe